Quiero vivir un invierno en la Antártida, entre vientos huracanados y sin ver la luz en tres meses. Cuando despegue el último avión hacia el norte, nos quedaremos mirándonos los pocos que se mirarán largamente. Jugaremos ajedrez, oyendo a Mozart y a Sinatra, enloqueciendo un poco bajo los focos iguales, y escucharemos neblina morada de Jimi Hendrix como se escucha una canción romántica. Como los pingüinos que forman contra el frío una rueda compacta que apenas se mueve, sellaremos los pernos para que no entre la nieve. Al cantar tendremos cuidado de no separar las estrofas y escribiremos poemas en prosa para no exponer demasiado los versos. Y cuando el sol se oculte, odiaremos los ojos de buey que la noche ha vuelto inútiles, perversos. Desearemos como nunca que un oso asome su hocico, y recordaremos que no hay osos en la Antártida. Nos preguntaremos a qué vinimos, que nos atrajo de la Antártida sin osos polares y sin un océano abajo del hielo. Se hundirá cada uno en su propia neblina morada, sin terapias costosas, con sólo haber venido. Sólo el reloj nos dirá a qué hora irá dormir, e iremos como cuando de niños nos mandaban temprano a la cama, apagaban las luces y nos dejaban ojiabiertos en lo oscuro, en el castigo de una noche Antártica. Soñaremos, juntando los polos en un paraje equis, la llegada de los osos que no soportarán el frío del sur. Soñaremos con osos que no soportan el frío, y a la postre se mueren, que es el sueño más triste que se tiene en estas latitudes.